Ya me voy porque tú no me quieres de verdad Adiós Manolito lindo Sin pieza maltrataste a mi pobre corazón Está buenísima Manolo, está buenísima Como seas tan degenerado La mujer está, como tiene que estar en su edad, está en su edad Ahora, de joven ha tenido que ser un tanque ¿Quién habla de doña Amparo? Digo que está buenísima la omelette de patata La omelette sí, bueno y la de queso Y la omelette en general, la omelette está buenísima Está buenísimo que tú lo sepas apreciar Oye, tú tienes un paladar, perdón, que te diga como la lija del nueve ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ay, doña Amparo, usted canta como Alondra, ¿eh? Es que me gusta mucho oír cantar con corazón Muchas gracias, pero ya he perdido facultades Además, estoy muy acatarrada Utero se tenía que haber retirado ¡Ay, qué peluda por ahí! Además, que del este, usted canta estilo... Chapó de este Chapó, chapó Oh, oui, oui, el téngoli A los enfants de la pautrie Oui, 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 oui ¡Oh, oui, 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 oui! Locos Me voy a decir una cosa Usted podría retirar a la cuarenta principales Y cincuenta o sesenta ya la echaran la retirada Gracias, como se nota que me miráis con buenos ojos No, que tiene razón aquí este. Que las demás cantantas son unas peludas, los diámparos, que no se depilan. Entonces, ¿qué les pasa? Que hay mucho ruido y pocos peces. Pero usted no piensa en volver a ser artista otra vez. ¡Ay, qué tontería! Ya pasó mi momento. Pero que conste, Tania, que tocas divinamente. ¡Buah! ¿Yo? ¡Buah! Como yo, hay tantos como Pulgas tiene oso siberiano, ¿sabes? No ves aquí en Polonia. Todo el mundo, desde cuna, aprende a tocar algo, ¿no es? ¡Es sonajero! ¡Espabilado! No, no. El vivero en flauta. ¡Qué trasto sois! Bueno, seguro que es otra vez el niño. ¡Tran patas de leche! ¡Joder! Vaya mañanita que nos está dando el pavo. A ver, espabilado, ¿qué te pasa ahora? ¿Pero está secada la cayola? ¡Joder, pues dale con el secador! ¡Pues soplas! ¡Y vete preparando a la Lolita! ¡Venga, que ya vamos! Doña Amparo, que nos bajamos a echar el gotelé en el piso de abajo. Muy bien. Con su permiso, me voy a llevar los canapés para el niño, porque como está andando en el tirón... No, no. Al niño no le lleven nada. ¿Por qué? No le lleven nada, que ya su tía le ha puesto un bocata. Me lo digo que poca picardía tienes. ¡Hasta la próxima, doña Amparo! Oye, espero que no haya próxima. Si sigo provocando averías, los vecinos me van a echar de la casa. Usted no tiene la culpa, doña Amparo. Usted no tiene la culpa, mujer. Estos materiales se rompen porque se tienen que romper. Porque... porque están obsoletos. Aquí la única que está obsoleta soy yo. Tengo unos despistes que cuando no me dejo un grifo abierto, me dejo dos. Ah, pero eso es porque los grifos son muy malos. Muy malos, malísimos. Malos, malos. Vosotros sí que sois buenos, buenos, buenísimos. Os estoy tomando un cariño como si fuerais de mi familia. Ya, jodido. Es que el cariño lo hace el roce. Como pasamos más tiempo aquí, en nuestra propia calle... Están metiendo la gamba. Usted, tranquila, doña Amparo, que como todo esto los paga el seguro. Venga, va. Bueno, voy a ver el codo de vida y a ver si está soldado bien, ¿vale? Pero, Tania, ¿no vas a tomar una taza de té conmigo? Sí, claro, pero después... Ah, después tomamos té, contamos nuestras vidas y somos cotillas, ¿quieres? Eso, somos cotillas. Vale, vale, ahora vengo. Hasta luego. Ok. Son mis ángeles guardianes, aunque los pague el seguro. Son mis ángeles guardianes. Déjate ya de me mece, déjate ya de me mece, que hacer el amor contigo ahora ya no me frenoce. Pues salve conmigo, guapetona, que ya sabes que me tienes loco. Además, los salvajiles tenemos fama. ¿Fama de qué? De cariñosos, de delicados. No estoy tan desesperada. Pues te voy a decir una cosa, conmigo disfrutarías más que un... que un choto con dos madres. Pues no creo, porque a mí me gustan los jovencitos. ¿Eh? Lo hice por mí. Uf, pues a mí no me mire, ¿eh? A mí no me mire. A mí es que me gustan las mujeres como de 64 años. ¡Oh, no! ¿A ti quién te ha mirado? Ella. ¿Quién te ha mirado a ti, don Talava? Ella, ella, ella. ¿Qué te ha mirado a ti, que esta no es eso, hombre? Ella, mírala. Con las mujeres cisigenarias. Así te vas a estar quedando de encanijao, vicioso. Bueno, pues de ejemplo que estáis dan, ¿eh? Un sobrino y un tío peleándonos por una hembra como... O si fuera a ir yo, chuchu. Tú cállate, macho. Cállate, que me estás dando una mañanita. Qué menuda mañan... Quítate de aquí, joven. Qué menuda mañanita que me estás dando, ¿eh? ¡Eh! ¡No, no, el hombre de las tabernas! Se está rifando una guaya y llevas todas las pocas. ¡A mírmela! ¡Parte con Dios! ¿Tú? ¿Has visto a ese hombre? Sí. Vale. ¿Has visto que está cojo? Sí. Bien, pues ¿sabes por qué está tan cojo? ¿Por qué está cojo? ¿Por qué le he mordido yo? Por eso está tan cojo. ¿Me has mordido tú a un pobre cojo? Sí. ¡Muérdeme a mí! Si tienes lo que tienes que tener, me muerdes a mí. ¡Pobre cojo, muérdeme a mí! ¡Pobre cojo, muérdeme a mí! ¿En qué quedamos? ¿A cuál de los tres muerdes? ¿A cuál de los tres muerdes? ¡Venga, bueno, bueno, bueno! ¡Esto de hombres, coño! ¡Qué sueño, qué sueño! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Toques, Juanita, no toques, que somos adultos y salimos! ¡Eh! Y supongo que habréis rematado la escayola del segundo izquierda. Sí, señorita. Bueno, señorita, o lo que sea. ¡No, lo que sea! Está rematada, está niquelada, está pintada y está seca, fíjate tú. En tan poco tiempo, pues seca. Pues lleva siendo hora. ¿Y qué? Le queda mucho a la fontanera, porque es más lenta que el teletexto de mi tele. La fontanera es lenta, porque la fontanera es extranjera. Y no tiene el chicha, el de pil, que tenemos los latinos. Nos vamos a ir, Juanita, porque te voy a decir una cosa, guapa, no te ofendas, pero hoy estamos a borde de lo normal. Pues sí, pues venga, venga, con el resto fresco. ¡Joder! ¡Estoy a estar lento! ¡Fresco! ¡Me cago! ¡La leche, mi abrazo! Nos vamos, Juanita, pero como te dice aquí mi compañero, nos vamos de moto propia, sin tocar, de moto propia. Y va a ser la última vez, la última, que Manuel Jumilla Pandero, albañil y pensador, pone su ídem en esta casa. ¿Y qué es su ídem? Leche, Juanita, su pandero. Su pandero, su pandero. Menudo chollo que tenéis con doña Amparo en esta finca. Menudo chollo que tenéis con la vieja. ¡No me menciones a doña Amparo! ¡Doña Amparo es una santa! Es la única mujer que he visto yo que cierra los ojos del pescado antes de freírlo. ¿Sí? ¿Le cierra los ojos al pescado? Sí, sí, después lo mete en harina, pero antes le cierra los ojos. Fíjate, qué detalle, ¿no? Sí. Bueno, pues ya, ya has oído, Juanita, con eso te decimos todo. Sí, con eso te decís todo. Venga, cálame aquí, alba. ¡Dame el pusher, joder! ¡Ada, desgraciados, que oséis unos desgraciados! ¡No me digas desgraciados, que estoy por volver y darme el lote contigo! Era ludópata y un pelín golfo. ¡Qué mala vida me dio! Pero, ¿qué quieres, hija? Le echo mucho de menos. Ya, muy guapo, ¿eh? Ya lo creo. Me tuvo loquita por sus huesos. Ah, yo también estuve loquita por huesos de un hombre. Bueno, por huesos y otras partes del cuerpo, ya sabe. Pero era un hombre traidor, ¿sabe? Doña Amparo, traidor como un lago helado, vamos. Se llama Demitrius. El mío se llamaba Ángel. ¡Anda! ¡Qué ironía, ¿no? Llamarse Ángel, siendo demonio. ¡Ay, pero un demonio con mucho ángel! Murió en Piedraíta, en una casa de Lenocinio. ¿Lenocinio era su amante? ¡Ay, no! ¡Qué inocente era esa! No, Lenocinio no era una mujer. Antiguamente se llamaba así a las casas de pilinguis. ¿Pero qué cosa pilinguis? ¿Pilinguis? Sí. ¿Mujer de mala vida? ¡Ah, no! Usted quiere decir pilinguis. Pilinguis, yo sé, pilinguis. Anda, ya te diga, pilinguis. La pilinguis que robó a mi Demitrius era Ucrania, ¿sabe? Y a veces tengo que pegar fuerte botella vodka para olvidar. Pues ahora mismo nos tomamos una botella de champán de la noche buena pasada y nos olvidamos de todo. ¡Vale! ¡Ah, no! No vale. ¿Cómo que no vale? No, no. Doña Amparo, yo estoy trabajando. Yo no puedo tomar alcohol ahora. Pero si es un Benjamín. Anda, mujer, tráete la botella que yo voy a sacar las copas. Y nos olvidamos de todo y de todos. Anda. ¡Vamos! ¡Dadio! ¡Dadio, socorro! ¡Volferos! No, pues, nos ha abierto que el gas es un arma de dos filos, ¿eh? Porque además de ser gas, explota. O sea que tiene las dos. Claro, por eso siempre hay que tenerlo encerrado, aunque él se quiera salir. Yo a mi madre siempre le he dicho, cierra la llave del butano. Sí, hijo mío, pero ya sabes que como... Yo estoy en una damo mala, ¿sabes, hijo mío? Y a lo mejor me creo que abro el grifón del fregadero y lo que abro es la llave del gas. ¡Ea, ea! Sí, señora. Otra, otra. Usted, choche, a gusto, como la otra, ¿eh? A ver si un día pegamos un reventón y salimos todos volando sin pasar por baraja siquiera. Señora, señor. La ventaja que tú tienes, Adela, perdona que te diga, guapa, la ventaja que tú tienes es que para el volar no necesitas gas. Tú coges mismamente la... ¿Cómo se dice la...? La fregona. La... La coba, joder, la coba, que es lo que utiliza la bruja. Vale, joder. Tú te montas en tu escoba y sale volando, guapa. No, no, no. Pégale una guaya que me está llamando bruja, es un normal este. Y tú estás faltando, lo que más quieres. ¡Piso! ¡El piso! ¿Cómo ha quedado el piso? Muy roto. En confianza, se ha roto todo. Todo roto, Carmina, todo roto, toma. Espumita. Pues menos mal que a doña Amparo no le ha pasado nada. Sí, claro. Porque estaba en el salón, que si no... Que lo que no puede ser, no puede ser. Y es imposible que una persona de 150 años quiera seguir viviendo sola. Hombre, para eso están las residencias, digo yo. A ver. Pues más vale estar solo que mal acompañado, ¿verdad, Manuel? Te he abierto, Adela, que los despistes no son solo patrimonio de la tercera edad, ¿eh? No, no, porque hay gente... Eso es verdad. Bueno, yo mismo ya sabéis que soy un poco despistado. Bueno, pues el otro día me dolía la cabeza y sin darme cuenta me tomé la pastilla del día después de la tía. ¿Y qué te dolía, Tato? ¿Toda la cabeza? ¿En toda su altiplanicie? Pues, porque a este cuando le duele toda, toda la cabeza, hay que darle por lo menos... ¡Una tortilla de aspirina! Oye, tú, ¿y qué es eso de la pastilla del día después? ¡Pues la vida! ¡Un lasante! Un lasante. ¿Y para qué te lasas? A ver, Manuel, no lo piensa, hijo. Oye, ¿cómo? A ver. ¿Qué no me parecía? ¿Cómo que no? Que el poder... Pues, no me... Me tomo los lasantes que me da la gana, a ver si me entiendo. Espera un momento, vamos a ver si yo me centro porque... A ver, yo lo que no entiendo es... O sea, tú estás estreñida hoy, te tomas la pastilla el día después, o sea, mañana... Mira, yo no voy a pasaros ahora un parte de cuando voy al retrete o dejo de ir al retrete, ¿entendido? Y tú te metes en lo que te importa, yo me meto en lo que te tomas. Pero, 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 ¿cómo vas a morir de aquí? ¡Qué bonito es el amor, madre! Hijo, por eso quiero yo que te cases muy prontito, vida mía. Mañana, mañana a primera hora, lo primero que haga será casarme, joder, con el ejemplo que tengo. Y ahí, tú no me toques los... no me los toques, ¿eh? Estás amargao. No sé por... Pues sí, sé por qué queréis. Estás amargao. ¡Alégrate! Que no está mucho mojado como la Tania. Da gracias a Dios. ¡Ay, pero sí es la Tania! ¡No la había conocido! ¡Uy! ¡Uy, pero sí parece que viene del pitangüí! ¿De quién viene? ¿Quién es ese? Un cirujano que te quita cartucheras, te pone dentas, te quita pómulo. Bueno, yo en cuanto cante un bingo en condiciones me voy para allá. Pues no había oído yo hablar de él. ¿Ah, no? Porque tú eres más antigua que la sopa sobre. ¡Chau! ¡Alégrate! ¡El niño! ¡El niño! ¡Pero Tania! ¡Bendito los ojos! Ya. ¡Ay! Ya estás buena, ¿no? Sí, casi buena, casi, pero ya sabes que procesión va por dentro, ¿sabes? Y ya está. Bueno, 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 pero ¿qué me dices, mujer? Si el fogarazo te sentó carayudamente, ¿eh? Estás, estás de lo más, de lo más es. Sí, la verdad es que nos ha costado un poquito conseguir este aspecto tan, tan maravilloso. Nos ha costado, nos ha costado. Pues no es oro todo lo que reluce, ¿eh? Bueno... ¿No? ¿Cómo que no? Tres cosas hay en la vida que relucen más que el sol. Jueves santo, Corpus Christi y esta. Oye, y dime una cosa, el disfraz de Gremlin, ¿qué te lo ponen en la ubi? No, Dela, no. Tino me ha ayudado mucho, ¿sabes? Mira, señora Carmina, me regala peto con flor y todo. ¡Qué bonito! Y trae mi chaqueta favorita de casa y también me regala todos los pelos. Bueno, solo los que se le chamuscaron en la explosión, ¿eh? Es que hemos estado en un salón de belleza que tiene una esteticina amiga mía. Y allí, pues, ha reparado un poquito los desperfectos. Y como la niña tiene tan buena materia prima, pues, búala, aquí la tenéis, hecha una top model, ¿eh? ¡Ay, Tino! Perdón, perdón. Como una, como una, como una top model, ¿no? Como una, a madre, de todas las top models. Eso, eso, eso. Bueno, tampoco hay que pasarse, ¿no? No, 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 no se está pasando ni un pelo, ni un pelo. Mira, te digo una cosa, Tania, hoy te presentas tú a una prueba y te eligen de primera vedete del pasaje del terror. ¡Judy! ¡Joder, macho! ¡Joder! Aquí hay que traer a Superman. Y a Robin, y a Batman, y al Hawker. Sí, no traiga tanta gente que vamos a salir a dos duros cada uno. Mira, ¿ahí visto? Lo único que nos ha quemado es la tele. Eje bicho malo. Bueno, pues venga, vamos a empezar, que cuando antes empecemos, antes terminemos. ¡Ese, jodido, te habrás quedado calvo, tonto o lava! ¿Pero por dónde se empieza? Pues por el principio. Las cosas tienen un principio y tienen un fin. Esto puede tener un principio, efectivamente, pero no tiene un fin. Esto en cien años no lo acabas. Tienes razón el niño, todo tiene un principio y todo tiene un fin. Benito, en cualquier viaje que se emprende, ya sea a La Rioja o a Pekín, hay que dar un primer paso. ¡Eh, no me vale el ejemplo! Porque a Pekín tú no puedes ir andando, por lo tanto no vale lo de el macho chacazo a La Rioja. Bueno, venga, vale, va, a La Rioja. ¡Venga, va! Hay que dar un primer paso. Bien, tanto, hijo, tú que eres listo. ¿Por dónde emprenderías tú este viaje? ¿Por el suelo o por el techo? Venga, que los minutos cuentan. A ver, venga, espabilado, ¿no lo sabes todo? Por aquella esquina. Bueno. Es verdad, macho, ¿cómo lo sabes? Bien, es un principio. Aquella esquina. Benito, macho, tómate la piquetita y hala, arráncate por aquella esquina. Bueno, mientras vosotros vais arreglando así lo más suave, yo voy a hacer... ¿A hacer qué? A hacer una cosa que ni siquiera vosotros, macho, te podréis hacer por mí. ¿Otra vez? ¡Un cajón! Es que las porras que me ha dado mi madre esta mañana para desayunar me han desatrancado. Joder, pues tenían que estar podidas las porras de tu madre, macho, porque es la tercera vez, querido, que te vas a ver al señor Roca. La tercera vez en la mañana. Y es la primera vez desde que estamos juntos que te das cuenta de que estoy fatal de lo mío, macho. Es que no se puede giñar tanto, Benito, no se puede giñar tanto. ¿Sabes lo que me pasa, Tatín? Tú que me prestas más atención, resulta como... Siento como si me hubiera tragado un tigre que se me hubiera metido por aquí, macho, el echófago para abajo, hasta llegar a los genitales, macho. Y ahí se me enganchan los menudillos y tiras de mi culo a la arena. ¡Ay, me asusta! ¿Eh? Es que no es pa' menos, así que me voy a tomar una píldora y ahora pues... Todo lo que sé, manía, como pasas el umbral de esta puerta, te clavo la piqueta a ti y al tigre que llevas dentro. Te voy a decir una cosa, Manolillo. Cuando me veas embutido prematuramente, como quien dice en la flor de la vida, en mi pijama de madera, te arrepentirás, te pondrás a llorar como un crío y ya lo tendrás consuelo, Manolo, porque no tendrás remedio. ¿Pero qué dices? Si tú no tienes ningún pijama de madera, tanta lava, si el tuyo es de ositos. Estás en el mundo, pues tiene que haber esto. Explícale, Tato, lo que es un pijama de madera. ¿Un pijama de madera? Explícale. Una tú. ¿Una qué? Una tú. ¿Una tú? Pero yo prefiero que me quemen y me metan en una una y me expongan. ¿Prefieres que te quemen? Apúntalo, Manolo. Vale, vale. Cuando panme el Tato, vamos a hacer una hoguera en la plaza y le vamos a quemar. Vamos a esparcir después la ceniza por los cerros de cachorrillas. ¿Cómo se nota que tienes alma de pobre? Pues no, joder, yo prefiero que me entierren en el escorial. Tío, en eso estamos todos pensando. España entera lo está pensando. Ahí te van a enterrar a ti en el escorial, con los reyes. ¿Qué pasa? Por ser obrero no puedo enterrarme. Joder, ¿no dicen que nos igualamos todos en la muerte? No puede ser, machos. Somos muchos, no cabemos. Pues que lo amplíen. Eso, poño, que lo amplíenme lo añapa, saldría de ahí. Vale. O sea, ahora no me faltaba otra. Me vais a encargar a mí la ampliación del escorial. Ya, 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 ya. ¿No te vas a cagar? Es verdad que me estoy ingeniando, salabuelo. Niño, ¿qué es? ¿A ti te gusta que te quemen? Bueno. ¡Toma! ¿Estás listo? Y eso que está apagado, ¿eh, macho? Imagínate, si llegas tan encendido, lo que duele. Es verdad que todo el mundo... También tiene usted ganas de seguir aquí con este follón de obras. ¿Y dónde voy a ir, Juanita? A una residencia. Lo pasaría usted estupendamente contándole a los vejetes sus cosas de cuando era artista. ¿Y qué hago con mi piano? Lo vende. Y se compra una flauta. No es lo mismo. Mi piano y yo llevamos toda la vida juntos. ¡Uy, déjese de milongas, doña Amparo! Los dueños de este piso están hasta las narices de usted. Y cualquier día la ponen de patitas en la calle. No pueden hacer eso, Juanita. Yo pago religiosamente. ¿Paga religiosamente? ¡Una miseria! Porque la renta es antigua, como yo. Le advierto que he oído por ahí que en la próxima reunión de propietarios van a presentar un informe sobre usted y sus averías. Y van a pedir su incapacitación para evitar esta vivienda. ¿Mi incapacitación? ¡Sí, señora! Virgen de Begoña. ¿Qué? ¿Le parece raro? En el último año llevo usted tres fuegos, nueve inundaciones y el cerrajero ha tenido que venir veinte veces a abrir la puerta porque pierde usted las llaves un día así y otro también. Más que perderlas es que me las dejo dentro. Pero de ahora en adelante tendré más cuidado. ¿Y lo de la explosión del gas? Lo de la explosión del gas ha sido la puntilla. Se lo advierto, doña Amparo. Yo que usted iría pensando en buscarme algo porque la veo durmiendo en el metro, entre cartones, liada en una manta. Bueno, ¿dónde vas tan deprisa? Mis... Bueno, con todo el aire... Déjate de cachondeos, Benito. ¿Eh? Que no tengo el culo para paso doble. Dios mío, qué mujer más vulgar. Es que él tiene un temperamento de gorila. La jodía. Ha tenido que ser portero de discoteca en la otra vida. ¡Ay! Una florecita como anticipo de la primavera que se avicina cuando el corte ingles gira naturalmente. Gracias, hijo. Qué detalle. Es que me estaba tomando yo una manzanilla en el bar de abajo porque, hija, estoy faltando lo mío cuando de pronto entra una chilita vendiendo flores. A ver, dame una de esas. Me quería cobrar 500 caras. Digo, toante duros y deja que no te denuncie. Espabilá. Aquí tiene una flor para un artista que sé que a ustedes les gusta. Es preciosa. Y llega justo en el momento en que necesito que alguien me muestre la cara amable de esta cochina vida, Benito. Eres un ángel. A mí me hubiera gustado regalarla dos docenas de rosa. Lo que pasa es que, como soy obrero, yo no cobro hasta el viernes. Pero tienes más clase que muchos duques, príncipes y marqueses. ¿Qué le ha pasado a usted? Es que me veo en la calle, Benito. Me quieren echar de mi casa. Bueno, pero usted tranquila. Que una cosa es querer y otra es poder. Podemos hacer una cosa. Nos atrincheramos aquí. En huelga de hambre. Cogemos como rena la portera para distraernos. No estoy para bromas, Benito. Yo tampoco. Usted no sabe quién es Benito Lopera, perrote, cuando se le echan las narices. Es que solo mencionarlo me entra miedo de mí mismo, hijo de ahí. Porque además, por mis venas corre sangre matador. ¿Qué me dices? No tenía ni idea. Lo que yo le diga es que mi padre falleció en la plaza de Zaragoza. Pobrecillo. Entonces, ¿eres huérfanito? Sí, soy huérfano de padre. Pero lo de mi madre es peor porque ella es viuda total. Hasta ahora nunca se lo he querido contar porque es una historia muy triste. Pero aprovechando que ya está usted jodida y llorando, pues se la puedo, ¿eh? Mira, está muy bien traída. El agosto. Un calor desproporcionado en Zaragoza. Las cinco en la tarde. Mi padre, al ser acomodador, el hombre estaba colocando. Pues un cogenete que colocan debajo del culo de un ricachón con un puro a quitépe. Sí. A la plaza, sí, a rebosar. Cuando de pronto, un toro de nombre, bragado, salta y le pilla a mi padre de espaldas. No. Le he ido por atrás. Hijo. Le pida subir las gradas. No. Hijo de ahí. Con la albodilla en la madre. No, hijo. Arriba, arriba. Ah, qué horror, qué peste, madre. Y que llamáramos a vos, no. Oh, por Dios. Hay que hacer algo, Manolo. Sí. Sí, hay que hacer algo con lo tuyo, hay que hacer algo. Que un día de estos nos vas a matar. Me refiero a lo de doña Amparo. A ver, déjame que piense. Déjame que piense. Hola, buenas. Hola. ¿Qué? ¿Todo bien, chicos? ¿Todo bien? Todo como el culo. ¿Por qué? Porque esta vida es como una cagalera crónica. Bueno, voy a ganar crónica. Se dice como una cagalera. Oh, la rayada. Como una crónica mental. Pero qué, negatividad por todos lados. ¿Qué pasa hoy? Este, que está histérico. Qué jodido, estoy histérico yo. ¿No se ha jodido? Como tú lo tienes madre, no te pones en mi lugar. Pero yo sí tengo madre, Benito. Yo sí tengo. Y me puedo poner perfectamente en tu lugar. Si quieres, te... ¡Amigo! Pero, Manolo, ¿qué dicen estos de sus madres? ¿Qué es esto? Yo qué sé. Que van a echar a doña Amparo del piso, en definitiva. ¿Por qué? No lo mencionéis, macho. Se me ponen los pelos como escarpias. Cada vez que pienso que esta... ¡Joder, cómo está el tallerero! Cada vez que pienso que esta pobre mujer se va a encontrar de entrada en la calle, se me representa a mi propia madre debajo un puente. Mira, como carpanta. ¡No, no, no puede ser verdad! ¡No, señor! ¡Ay! ¡No puede ser verdad lo que escuchan mis orejas! ¡No es verdad! Oye, ¿por qué os cambiáis tanto de sitio todos? ¡Hala! Que sí que es verdad, hombre, sí que es verdad. Los vecinos le han cogido manía. ¿Y la quién está? ¡Ah, ya! Porque el informe de bomberos fue muy malo, ¿sabe? Dice que ella deja abierta la llave del gas. Claro. ¡Qué bonito! ¿Qué bonito, Tania? Está penil, qué leche. Bueno, sí, porque esta explosión fue muy fuerte, ¿eh? Que yo voy a navarra para sacar Benjamín y se junta chispa de luz con gas. Y... ¡Cacha prosquivia! ¿Sosquivia? Sí, sí, sí. Y si yo no agarro fuerte, yo también salgo volando por ventana patio. ¡Madre mía, para haberte matado! Sí. Menos mal que solo te has magullado un poquitillo la paletilla. ¿Qué? Y el pelo, y la cara, y la mano, y la costilla. Mira, como Adán, que se magulló una costilla. Sí, eso, y así no puedo reír de coñas ni nada. Pero tu coña es una coña joven. Pero, ¿y lo que le pasa a esta mujer? ¿Cómo se resuelve el problema de esta señora? Bueno, mira, tú resuelve el problema de esta mujer y yo resuelvo el problema de esta empresa. A ver si nos ha llamado algún cliente. Pues no, ningún cliente, solo Dela, que tiene corazonada. Joder, ¿dejáis unos salientes? Que no se cabe. Corazonada, ¿eh? Voy a tener corazonada. Una mujer que no tiene corazón. Benito, que te veo. No, que dice Dela que sobre las doce de esta noche va a cantar Gordo Bingo. Y que si tú tienes hambre, que te fríes tus huevos con chistora, dice. ¿Pero cómo que me frío yo mis huevos? Estaría bueno, sea un hombre. Pasa todo el día trabajando, llega a su casa y se tiene que freír sus propios huevos. Pues sí, sus propios y los de su sobrino. Porque luego mancho mucho con el aceite y eso y la tía Mery. A ti te voy a freír los huevos y las orejas. ¡Vale! Vamos, Manolo, no angustias. Yo invito a cenar, ¿vale? Con el dinero de seguro. ¿Seguro que invitas tú? Porque si eso, a mí también me gustaría ir a ver si entre todos damos una solución al problema. Vale. Sí, yo invito. Vamos. Venga, Manolo, que callos con garbanzos. Hola, callos con garbanzos, lo que más. O sea, a mí los callos con garbanzos es lo que más. Joder, no se puede pasar. Dejáis unos salientes. ¿Ves? Pase, pase, doña Amparo. Mire, mire. Ah, sí, sí, se lo ha escrito para que lo recuerde. Ay, está muy bien. No me digas. Que parece que en esta cocina nunca ha pasado nada. Nunca ha pasado nada. Ni ha pasado nadie. Ni ha pasado la mujer de la limpieza. Y que lo digas, estoy encantada, chicos. Os habéis lucido. Además, en un tiempo rico, porque ¿cómo he tardado en hacer esta ñapa, Manolello? Esto, nosotros, na, na. Ponle 15, 20 días, día arriba, río abajo. Los nuevos inquilinos se pondrán muy contentos cuando vean la cocina tan bonita. Un momento, ¿qué nuevos inquilinos? Mis vecinos están empecinados en que no puedo vivir sola. ¿Eh? Sí. Y como no me llega la pensión para pagarme una criada, pues no... Anda, leche, pues coja usted un huésped, ¿no? Ay, la casa no es mía, Benito. Meter un huésped sería motivo de expulsión automática. Hola, doña Amparo. Escúcheme. Como somos conscientes de su problema, le he estado yo dando vueltas y vueltas a este tema. Y fíjese, tengo un plan. Gracias. Pero me temo que poco podéis hacer vosotros para arreglar mi situación. Cuidado, ¿eh? Cuidado. No nos ofenda. Aquí el Manolo ya tiene un torrado privilegiado. Es que él no es solo el albañil, sino que además es pensador. Sí, señora. Y viceversa, incluso. O sea, que más bien, quiero decir, a veces soy primero pensador y luego albañil. ¿Y cuál es ese plan, Manolo? Viene usted. Una comunidad de vecinos, ¿qué es al fin y al cabo? Una estructura. Como un ministerio, muy bien. Para llegar a la cabeza, ¿qué hay que hacer en una estructura? Entrar por la base, doña Amparo, entrar por la base. ¿Cuál es la base aquí? La portera. La portera. Es la clave. La verdad es que si la portera hablara bien de mí, nadie se atrevería a sacarme de mi casa. Lo ve usted. Pero es inútil. La portera es un estómago agradecido de don Lorenzo. El administrador. Que lo es. Que lo es. Pero, bueno, al fin y al cabo, esta señora es humana. No lo parece, ¿cierto? Pero es humana, ¿no? Y todo humano tiene su punto flaco, doña Amparo. Esta de parte debe tener algún punto G que otro. Dos. Esta tiene dos. Todos, lo que sí tenemos todos, es un telón de aquilino. Eso sí, ¿eh? Todos tenemos telón de aquilino, tenemos todos. Bueno, al final será lo que Dios quiera. Así que me voy a Santa Gema. Que es abogada de los imposibles a ponerle una velita. Hace usted muy bien. Porque por dos motivos se los voy a decir, que son a saber y saber cuáles. Uno, está muy bien rezarle a Santa Gema. ¿A que sí? Dos, lo suyo es imposible. Bueno, cuando recojáis vuestras cosas, tirar de la puerta, que quede bien cerrada, por Dios. Que sí, mujer, que está usted hablando con profesionales. Hasta pronto. Habéis traído un poquito de alegría a mi vida. Nunca lo olvidaré. Hasta luego. Este, doña Amparo, ¿no se olvida usted de nada? Descuida, Manolo. La llevo al cuello, como los niños. Chao. ¿Estás emocionado, Manoleo? Yo creía que esta mujer no te interesaba y resulta que hasta tienes un plan. Perdóname. Venga. Vale, te perdono. ¡Dame un beso, Manoleo! ¿Machot? ¿Eh? Perdón, sí. Besos. ¿Qué pasa? ¿Que según tú estás mal visto? ¿Que dos albañiles amigos se den un beso? Perfectamente mal visto, tío. ¿Eh? En España, en nuestra profesión, muy mal visto. ¿Pero qué me dices? Si hasta los negrazos esos altos de la NBA se tocan el culo, joder. ¿Eh? ¿Los negros se tocan el culo? ¡Por supuesto! Bueno, pues, si los negros se tocan el culo, nosotros los besamos. ¡No vamos a ser nosotros menos, ma! ¡Niño tonto! Como le cuentes a alguien, ni esto de lo que has visto. Te corto la lengua a la altura de los entrepiernos. Tranquila, tranquilas compañeras, que yo soy una tumba. Soy una tumba. Faraonas. Este niño es tonto. Este niño es tonto. Que no, que no, que no. Pero venga, Tino, por Dios, si lo tienes chupado. Todo el mundo sabe que tú, cuando dejas de hacer mariconadas de esas que haces, eres un bachote. Se te nota. Pero bueno, Manolo, tú tienes que comprender que yo no me puedo comprometer a ligarme a una tía sin conocerla por lo menos de vista. Digo yo, ¿no? Ah, pues eso se llama cita a ciegas. Hombre, yo una vez tuve una de esas, bueno, y fue a pirular. Pero tú pa' que metes las narices donde no te llaman. Vamos a ver. ¿Eh? Cállate un poquito, hombre. Que los mirones son de piedra. Y dan panchitos. Eso está hecho, hombre. Déjate, no te erotizas, macho, las citas de las ciegas. Se llama cita a ciegas, Benitín, y no me erotiza. Me rostiza, porque tiene peligro, tío, tiene mucho peligro. Pongamos, por ejemplo, que yo veo a la tía y me parece un feto de cabra china. ¿Eh? ¿Eh? ¿Por esa regla de tres? No, mira que yo me conozco, Benitín, y que si la gachí no me motiva, luego ya no soy hombre para nada. Qué desproporcionado. Te lo digo en serio, Benitín, que si la titi no me pone, vamos, se me arrugan hasta las orejas. Y bueno, si doy el gatillazo con la portera, yo creo que va a ser peor el remedio que la enfermedad, ¿eh? Con hay quien te entienda. Toda la vida te ha pasado diciendo que eres un come mujeres. Y ahora resulta que a la mínima se te arrugan las... Sí, lo es. Manolo, ¿las orejas se arrugan? Sí, sí, mira. Es verdad, macho. Mira cómo se le arruga la oreja. Claro, no, no, no. Tate quieto, leches, ya. Y lo dijo Ptolomeo. Dijo, bueno, dijo, en realidad, todos somos jíjolos, con orejas o sin orejas, hasta que no se demuestra lo contrario. Hijos míos. Él decía hijos míos porque se dirigía a su senado. Sí, sí, bueno, sí. Anda, que menú embolado me queréis meter, de verdad. Y lo que yo me pregunto es, ¿qué gano yo o qué gano yo en todo esto? Vamos a ver. Joder, si te parece poco, le darte una gachea huerto por el morro, tú me dirás. Y además tiene cara de viciosilla. ¿Ah, sí? De verdad, hijo, tienes un vocabulario, guapo. Oyes, oyes, si no quiere ir este, voy yo, ¿eh? A ver, yo no soy tan guapo, ¿no? Pero, bueno, también gusto lo mío a las tías. Debe ser por la característica esta que tenemos los gallegos, de la ternura, ¿no? Que nosotros... No, la cosa de la... Tontolaba, ¿cómo vais a tener los gallegos? De característica la ternura. De característica la ternera, en todo caso. Sí. También. Oye, por unas cañitas o algo. Hijo mío, te enrollas como las centollas. Bueno, ya va, pero tampoco hay que incomodarse, ¿eh? Uy, me atragante, macho. Bueno, y digo yo, si os gusta tanto la porteriña, ¿por qué carallo no os la ligáis vosotros? Joder, ¿eh? Pues porque no le gustan los hombres normales, le gustan los pijos. ¿Qué pasa? Que me estás llamando pijo. Me estás llamando pijo, chaval. Me estás llamando pijo. ¡Pero que te pierda la cabeza! ¡Latín! ¡Joder! Que cada vez que hablas, macho, sube el precio del pan. ¡Leñe! Yo quería decir que no le gustan los hombres así, manchados de yeso, atractivos, como... Como nosotros, que no le gustan los hombres que olemos a macho. Que le gustan más los que huelen a jarrón de andista. Esa ni se lleva. ¿Agua pelma? Vale. Tú sí que eres pelma. ¿Eh? Venga, Tino, mira, ya todo el tengo. Un acuerdo. Vamos a hacer un apaño. Que sí, que escucha, que te interesa. Tú nos haces este favor. Y nosotros, a cambio, te instalamos el aparato ese que tienes tú tantas ganas de tener instalado en tu baño. Eso de las burbujas. Que me instaláis el jacuzzi. ¿Me ponéis el jacuzzi? Sí, señor. Es muy fácil. Eso está chupado. ¿Sabes qué sistema lleva eso? ¿Cómo es? ¿El jacuzzi? Pues es una... Mira, más o menos lo que está haciendo el niño. Bueno. Bueno, macho. Tú pones el aparato, eso sí, ¿eh? Nosotros te instalamos al señor que supla, ¿vale? Va, eso no hace falta. Vosotros me instaláis el aparato. Yo pongo el aparato, ¿eh? Pero me lo instaláis por el morro. O sea, by the face. O sea, gratis. ¿Vale? Bueno, pues entonces voy a dejaros de poner pegas. ¿Cómo se llama ese portento de criatura? ¡Juaneta! Bueno, tampoco es un portento al que vas a esperar. Vas a encontrarte más o menos un tanto portento. ¿Del botón? Sí, eso. No te hagas demasiadas ilusiones. A mí si cuando la veas se te van a arrugar la... Venga, va. Da igual. ¿Cuándo la voy a conocer? Mañana. Para no ir más lejos. Vale. Para mí, los malos tragos cuanto antes, mejor. Hijo, tal y como habla del asunto, se le quitan a uno las ganas de estar... Eh, 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 eh. A mí sí. Tato. Tato. Tato, leche. Dino. Dino. Joder. Doña Amparo, ¿quiere usted...? No, que tengo que estar preparada para el plan. Sentaros. Ah, vale, venga. Muchas gracias. Primero tenemos que camelar a la portera. Y mañana al administrador. Espero que tu plan funcione, Manolo. Ya verá usted, doña Amparo. El don Lorenzo se va a tener que limpiar con la papeletita la naricita. ¿Me han dicho, Manolo? Estoy muy nerviosa, chicos. Sí, yo la verdad es que también estoy bastante nerviosa. ¿Eh? No, no, no se preocupe, doña Amparo, que toros más bravos he lidiado. Y en peores garita habremos hecho guardia. Ahí está la portera. Esconderos, que voy a abrir. ¿Dónde vas? Eh, al servicio. Un momento. Eso nada, tú te quedas aquí a dar la cara y a lidiar el morlaco. Y pon una carita mejor. Carita de gijolón, no esa que es de gi... giñao. Venga, venga, tío, no te pongas nervioso, ¿eh? Que esto lo tienes chupado. Tú puedes, Tino, tú puedes. A ver, ¿qué tripas se la has roto ahora, doña Amparo? Mira, Juanita, te voy a presentar a mi sobrino. Tino, esta joven tan mona es la portera. La conserje. Es que ahora nos llaman conserjes. Yo te llamaré Juanita. Por el cargo solo se conoce a los reyes. Yo soy Tino, sin fuego, gaucho y sobrino de doña Amparo para rendirme a sus pies, linda. ¿No decía usted que no tenía parientes? Pues es que este sobrino vive en Buenos Aires. ¿Creí que ya no se acordaba de mí? Recién acabo de llegar de la patria y busco a alguien, preferentemente una mujer que me haga de Cicerone. ¿Y eso qué es? Porque le advierto a usted que ellos se mueven. Tino necesita una mujer que le enseñe Madrid, que le acompañe a visitar los sitios típicos, porque yo ya no estoy para esos trotes. ¿Vos sabés? Los tablos flamencos, la discoteca de moda, los buenos restaurantes. Yo pongo la plata. Sencillamente lo que quiero es una buena compañía. Pues fíjese que yo termino de recoger la basura, los desperdicios, y tengo mucho tiempo libre. Macanudo, vieja. Esta noche nos vamos de pedo. ¿Esta noche? Pues no sé, no me va a dar tiempo porque tendría que cogerme unos chichos. Ni se toque, linda. Está usted perfecta. Vos tenés eso que los ingleses llaman fascinés. Fascinés. Pues fíjese que no me había dado ni cuenta. Seré tonta. Tonta no. Sencillamente adorable. ¿Y se va usted a quedar mucho tiempo en la madre patria? Este, depende. Si encuentro a mi media naranja, me quedaré aquí para siempre a echar raíces. Como junta quinte. ¿Vos me ayudarás a encontrarla? Bueno, pues si no hay más remedio. Voy a terminar con la tarea y... y me arreglo un poco, ¿vale? Ok, la espero a las nueve en punto nomás. A las nueve en punto nomás. Muy bien. Bueno, doña Amparo, hasta mañana. Adiós, guapa, y gracias por el favor. ¿Gracias? No hay por qué darla. Yo siempre estoy a su disposición, ya lo sabiste. Yo te acompaño al umbral, Juanita. Ya está la gata en el talego, doña Amparo. Un pico de oro tiene el Tino, ¿eh? Pico de oro. Me ha faltado un pelín para arruinar el plan. Cuando Tino ha empezado a hablar con acento argentino, es que no me lo esperaba. Ah, que él lo hace mal, ¿eh? ¿Cómo habla idioma, Seltino? Menudo actorazo, se ha perdido el mundo. Eso sí. Bueno, ahora tenemos que lidiar nosotros con el administrador, Manolo. Ay, ese sí que es un hueso duro de roer. Ay, cómo te porta, Tato. Pues desde luego siempre me toca a mí bailar con la más fea. Hombre, no es tan feo. Es un embolao. Esto es un embolao y se han sacado. Eso sí, es un embolao. ¿Pero qué puede hacer Tato para ganarse el administrador? Que es un grajo siniestro y mal encarado. Ya verá usted, doña Amparo. Tenemos un plan muy... muy planificado. Un plan planificado. ¿Qué estaréis planeando? Este... ¡Wow! Simpática la porterita, ¿eh? Mis, fijaos, yo os digo que debajo de esa ropa hay un cuerpo... Un cuerpo cómico. Tiene un cuerpo cómico. No, Manolo. ¡Cósmico! ¡Cósmico! Bueno, pues eso digo. Vamos, que es de masie para el corpo insepulto. Vamos, que no me parece una misión imposible. ¿Qué narices? ¿Qué tal las orejitas? ¿No se arrugan? Yo creo que las tengo bastante... estiraditas, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y te voy a llevar a Chinchún, porque hay una plaza muy bonita. Bueno, aparte de bonita, es que es muy típica. Lo que vos querás, Juanita. Las fresas que comí hoy en Aranjuez, por poco me arrebatan el sentido. ¡Mmm! ¡Qué cosas decís los argentinos! ¡Ay! ¿Sabés lo que me ocurrió recién arribé al aeropuerto de Barajas? Un funcionario voludo me pregunta. Nombre. Y yo le contesto. Tino, sin fuego. Edad. Y yo le contesto. 35 años. Sexo. Y yo le respondo. Enorme. Desmesurado. Y lo mejor de todo es que esto es cierto, linda. ¿Sí? La verdad, Tino, yo no soy una mujer de mundo, pero a mí la dulzura con que decís las cosas más normalitas es que me vuelve loca. Sos generosa, Juanita. Es que vos me inspiráis. El día que me quieras, la... Cállate, hombre, que va a llover. ¿Viste? A este boludo no le gusta el tango. No te preocupes. A mí me encanta. Ay. Oye, Tino, ¿tú crees que si yo fuera unos días a Buenos Aires, se me quitaría este acento de usera? Con las orejitas que vos tenés. Seguro que no hay acento que se resista. ¿Te gustan mis orejitas? Ay, vos sos como el chancho. ¿Cómo decís aquí? Como el cerdo. No tenés desperdicio. Ay, Tino, Tino. Qué argentino. Este, ¿y dónde iremos ahora? Pues ahora vamos a ir a ver una revista que echan en el Lara con la Marieta Serrano. ¿Nora es Serrano? Eh, sí, cierto. Todas. Dámelas todas. Sí. Gracias. Todas las flores son pocas para esta mujer tan sublime. Recién parece que acabé de despertar de un sueño. Eh, son para vos, linda. Qué perfume, qué fragancia. No hay nada más que veros para darse cuenta de que vos sois una mujer cien por cien sensitiva. Vámonos ya. La ciudad espera a Tino y a la portera. ¿Qué viste? Qué demás poeta. Coño. ¿Qué? No, que digo que che, que aquí en Madrid le pegáis fuerte. Total, mancho, que la Juanita no paraba de beber. En cada bar, tío. En cada bar. Y lo peor fue cuando fuimos a cenar al mexicano. Le gustó lo de los tequilas y no veas. ¿Y mariquitas, tú? Tomó muchas mariquitas. Mariquitas no, Manolo. Margaritas sí. Tomó un huevo de margaritas. Total, que me tocó llevarla a casa borracha perdida. Y como tú comprenderás, pues, nada de nada. Oye, tú que te iba yo a decir que no es mentira. Cuando llegue ahora a don Lorenzo, habla tú también un poquito, ¿eh? No me dejes a mí solo. Ahí se va a notar que he ido poco a la universidad. Bueno, Manolo, es que tú no es que hayas ido poco. Es que no he sido nunca. Vamos, perdón. La única vez que he sido a la universidad ha sido para cambiar una tubería, tío. Pues yo te digo que muy poquito. Que he ido muy poquito. Tú tranquilo, Manolo. Que este gaucho tiene mucha pampa. Pase usted, don Lorenzo. Gracias, doña Amparo. Buenas tardes. Sentate, pibe. Estás en vuestra casa. Por lo menos eso es lo que dice mi tía. Gracias. Solo será un momento. Ay, para una vez que viene a mi casa. Se va a quedar solo un momento, don Lorenzo. Esta visita no es precisamente de cortesía, doña Amparo. Me ha mandado a la Junta de Gobierno con una misión francamente desagradable. Con una misión francamente imposible, pollo. Estoy avisada. Por eso está aquí mi abogado. ¿Su abogado? Sí. Letrado, jumilla, pandero. Sí, señor. Albañil y pensador. ¿Qué tú? A este letrado y pensador. Este es Tino, mi sobrino, que acaba de llegar de Buenos Aires. Mi tía me da mucho el pedo con vos, viejo. Sí, Tino ha venido desde tan lejos para quedarse conmigo. Él también está solo en el mundo. Este joven se va a quedar aquí a vivir con usted. ¿Hay algún inconveniente? No. Solo que la portera no me ha dicho nada. Por cierto, no la he visto en todo el día. Este, vos tenés que disculpar a Juanita. Creo que ayer noche tuvo demasiado alboroto en la pelusa. ¿Cómo dice? Dice que ha venido usted para nada, señor mío. Francamente ha venido usted para nada. Porque aquí doña Amparo lo tiene todo atado y bien atado. Como dijo el general Mola en la tele antes de palmar. ¿Qué lo dijo? Lo tengo atado y bien atado. Tino, ¿qué lo dijo? ¿Este quiere usted algún tentempiés? Ay, es verdad. Se me había olvidado. ¡Florita! ¿Te amaba la señora? Sí, Florita. Saca los canapés. Muy bien. Pero también tiene asistenta. Y muy buena, por cierto. Sí, un día tenés que probar su dulce de leche, viejo. ¡En la bomba! Veo con agrado que ha habido muchos cambios en su vida, doña Amparo. Sí, es verdad. Ahora estoy muy bien. Siéntese. Pues nada. Si usted vive acompañada, se acabó el problema. Usted lo que no puede es vivir sola. Ni mal acompañada, no, señor. Los canapés, señora. Bueno, pues... Coja, coja del letrado. Que le trae un surtidito. Anda, que se lo pone usted bien gordito. Toma. Chacha. Pero bueno, pero bueno. ¿Qué quiere? ¿Que le haga usted algo más contundente? ¿Una lechona? ¿Una gacha? ¡Venta la mierda, niña! Bueno, pues... Visto lo visto, me voy a retirar a mi cuarto. Si no le importa a la señora, es que ahora empieza el programa de la de Rosa Quintana. Y a mí me encanta el cotilleo y los casos reales. Pero no, ¿y vas a dar un paseo con tu novio? ¿Ha venido y ha pasado a la cocina? ¿Mi novio? ¡Mi novio! ¡Ay, mi novio! Es verdad, que ha venido. ¡Novio! ¡Novio! Benito, chiquito. ¡Novio! Este es mi novio cadete. Mi novio cadete. Unos señores muy importantes. A la paz de Dios. Caballeros. ¿Cómo están ustedes? ¡Se chete, coño! ¡Bien! ¡Nosotros bien! ¿Y qué? ¿Cómo va la guerra? No me hable usted de la guerra, que la he tenido que dejar a medias para sacar a pasear a mi chica. Porque aquí es donde usted a mí me ve. Yo soy el novio de... ¡Pon enfermo! ¡La muerte! Y dígame, cadete, ¿aún se hace la guerra con gas mostaza? ¡Oh, se nota, caballero, que se ha quedado usted en el medio huevo este! ¡Eh! ¡Los que somos de álites! Y nos chocamos uno con otro prácticamente, y día sí, día también. Tenemos el cuerpo lleno de moratones, como la propia boina indica. Nosotros hacemos la guerra hoy en día con... ¿Con qué? ¿Con qué se hace la guerra hoy en día? ¿Listo? Hoy en día la guerra nosotros la hacemos con... ¿Qué? ¡Virtual! No le digas nada, tú cállate, no le digas nada, déjale solo. ¡Virtual, joven! Lo ha dicho ella, lechis. ¿Qué es eso? ¡Virtual! Con virus. Con virus, exactamente. El gas mostaza lo utilizamos mayormente para los bocatas de esas chichis. ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Cuál? Este, este, hablando de gas, ¿no le es nada raro? No. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Tía, decime que hoy cerraste las llaves. No le eché la culpa a ella, la cerró perfectamente. Lo que pasa es que estaba yo ajustando una tuerquecita que tiene la llavecita cuando el mierda del niño ha tirado de mí. ¡Y mira! ¡Aaah! 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 ¡Nos ha cogado el entraron! ¡Nos han estado duro, no! ¡Y sí! ¿En qué quedamos? ¿Cuál de los tres fuerces? ¡Venga, bueno, bueno, bueno! ¡Venga, bueno! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Venga, muera, tres! ¡Venga, no me lo he hecho! ¡Venga, no me lo he hecho! ¡Con las bolillas no me lo he hecho! ¡Dadia! ¡Dadia, socorro! ¡Conquero! ¡Venga, no me lo he hecho!